Debe haber una salida por aquí, que dijo el ciego al ladrón Hay demasiada confusión, tengo una revelación Hay muchos que ríen de mí, algunos piensan que estoy loco Ninguno me ayudará, nadie vale la pena No tengo ninguna razón para tener éxito Hay muchos que están aquí solo tomándose mi vino Y piensan que esto es una broma Ahí los dejo con sus estupides Muy bien, juguemos un juego Y ser falso otra vez Todo a lo largo del camino El viento comenzó a llorar Hoy ladrar a los lobos Y a las mujeres sonreír desnudas Todo a lo largo de la ruta El viento comenzó a llorar Prefiero estar solo Ahí te dejo mi vida Y a las mujeres sonreír desnudas Hola, ¿qué tal? Este es el CID, muchas gracias por haber venido.